¡Hola y manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos reunidos aquí el día de hoy para estar haciendo un Preguntas y Respuestas que, oh por Dios, llevo siglos sin subir un video de Preguntas y Respuestas, probablemente dos años creo, tal vez, o más, no sé. Y bueno, me dieron ganas de hacer un videito de Preguntas y Respuestas porque, pues, va empezando el año, bueno, va empezando el año, ya vamos por el mes tres y yo que va empezando el año, pero, oh my God. ¿En qué momento? Ya vamos por el tercer mes del año, es como... Esto va rápido, esto va rápido. Tenía muchísimas ganas de hacer un video de Preguntas y Respuestas para que, pues, tener aquí una actualización para los nuevos que están en el canal y no me conozcan, sepan un poquito más de mí y todo eso. Y además, también quise hacerlo porque es como una dinámica con ustedes, una interacción, ya que ustedes fueron los que me dejaron las Preguntitas en mi Instagram. Bueno, ya tengo aquí en el iPad abierto mi Instagram y aquí están todas sus Preguntillas y vamos a comenzar. Ok, la primera pregunta la hace Griselda, guión, bajo canales, canales, no sé cómo se dice, pero bueno. Ella me pregunta que si me operaría y, bueno, la respuesta es sí. Yo se los he comentado en varios videos, en historias, etcétera, que yo me quiero operar las narices. Está tan hermosa que Diosito me dio. Gracias a Dios cumple su función, puedo respirar, bueno, no cumple su función del todo bien porque yo no huelo, no puedo percibir ningún olor ni malo, ni bueno, ni delicioso, ni fatal, nada. O sea, yo esta nariz literal solamente la tengo para poder respirar porque no huelo nada. Pero bueno, es otra historia. Y sí, si me operaría, no me gusta para nada mi nariz. Desde que tengo como 11 años me la quiero operar. Espero un día poder operármela. Está en mis planes, pero tampoco es algo que lo quiera hacer como ya súper urgente. Entonces, por eso no me la he operado. Pero la misma vez sí quiero operarme y a la vez me da un poco de miedo. Porque me la quiero hacer con alguien que verdaderamente me dejé la nariz bonita. Porque ustedes se imaginan operarse para que luego la nueva nariz no te guste y ya no tenga remedio. Es como que, oh por Dios, porque esta está fea pero tiene remedio porque no me la puedo operar. Pero si te la operas y te la joden, ya no tiene remedio. A no ser que te la vuelvas a operar y te quedes con un pedacito así de nariz y trágico todo. Teresita Gurrola me pregunta que qué productos les recomiendo para tener un cabello lindo. Y bueno, no sé ni qué decirte porque yo no es que tenga el mejor cabello. Bueno, mi pelo no es feo, pero es muy finito, se me cae muchísimo. Entonces no tengo el pelo que yo realmente quisiera tener como gordito, largo. Lo tenía muy largo, como ustedes sabrán. Y me lo decidí cortar como por aquí porque estaba un poco destrozado en las puntas. De hecho, les voy a dejar una foto de cómo estaba mi pelo. Estaba largo, pero miren las puntas. O sea, lo fatal que estaban esas puntas. Y les voy a dejar el después, como me quedó así de sano. Ya se me veía con más volumen y todo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. ¿Qué te recomendaría? Yo no soy de usar muchos productos para el pelo. Simplemente mi champusito, mi acondicionador y listo. A veces, muy rara vez, me unto protector de calor cuando me paso la plancha y tal. Y a veces, cuando me seco el pelo y tal, me pongo ese protector de calor. Pero, o sea, es muy rara vez que lo hago porque soy muy vaga. Pero así, producto, producto, ¿qué puedo recomendar? Es una mascarilla o una crema peinadora. No sé muy bien lo que es, pero sé que es una maravilla. Esto es el líquido más perfecto y más espectacular que puede existir para tu cabello. Y es de Revlon. Les voy a dejar una foto por alguna parte. Me encanta. O sea, esto siento que me deja el pelo suavecito, muy saludable. Me gusta muchísimo. No sé qué otro producto sí pueda recomendar. Es que yo no soy de untarme muchas cosas en el pelito porque mi pelo es demasiado graso. O sea, exageradamente grasoso. Entonces, trato de no ponerle como muchos productos. Mucha pesadez, no me gusta agregarle al cabello porque se pone muy grasoso rápido. Entonces, mejor yo me lo lavo y lo dejo así, al natural. Algo que me hice hace poco, bueno, hace como dos meses ya, fue que me hice un tratamiento de Botox para que el pelo quede así, lacio y brilloso. Aquí donde ustedes me lo ven, no tengo plancha, no tengo secadora, no tengo nada. Es que me lo lavé y así se secó. Entonces, hice ese tratamiento que ya me lo había hecho muchas veces anteriormente. Pero lo hice para no tener que estar pasándome la plancha y así porque ya como me había cortado el pelo, no me lo quiero volver a quemar. Y siento que esta pregunta me ha demorado muchísimo respondiéndola, pero bueno, en fin. Y Zed Acosta Gómez me pregunta que si sé hablar inglés. Y sí, sí sé hablar inglés. Sé hablar inglés desde que vivía en Cuba, pero yo pensaba que sabía hablar inglés. Cuando llegué a este país me di cuenta que no sabía el inglés que yo creía que sabía, pero bueno, sabía bastante. Entonces, me ayudó muchísimo. Y bueno, ahora sé muchísimo más, por supuesto. Yo puedo tener una conversación fluida con cualquier persona en inglés. Entonces, sí señoritas, sé hablar inglés. Elianid-romero me pregunta, ¿no tuvieron luna de miel y con una cara triste? Amiga, no te pongas triste. Si tuvimos luna de miel, evidentemente tuvimos luna de miel. Kenia-makeup. No sé si es Kenia-sia o Kenia-sia. Bueno, en fin. Ella me pregunta que si cuando conocí a mi esposo sabía que era el amor de mi vida. Y familia literal. O sea, yo conocí a Pollo con 19 años. Yo tenía 19 años. Era súper jovencita. No es que ahora esté toda vieja, no. Porque soy jovencita. Pero bueno, ya tengo unos añillos. Pero bueno, yo conocí a mi Pollo con 19 años. Y yo, desde que lo conocí, literal, dije, este es el que yo quiero que sea mi esposo, el padre de mis hijos, el de toda la vida. ¿Saben? Yo ya sabía que no quería conocer a nadie más. No quería. Y es súper raro porque normalmente, no voy a generalizar, pero bueno, normalmente uno con 19 años no piensa en ya casarse. Y ya. Y ese es el hombre que quiero para siempre. Uno siempre, no sé. Porque generalmente las personas jóvenes, los mocos, los mocos, las personas jóvenes quieren conocer y salir como chicos a lo largo de la vida. Y conocer. Y yo no quería conocer nada. Yo lo conocí a él y fue como ya es todo lo que quiero para mí. O sea, enamorada, perdida. O sea, perdida. Además que nosotros tenemos una historia. Él como nos conocimos es una historia muy linda y es como que es mi amor, mi crush, mi amor platónico. Y luego se convirtió en mi novio y luego en mi esposo. Nosotros hemos pasado por todos los procesos. Novios, ex y esposos. Porque para el que no lo sabe, fuimos ex. Entonces, lo que es para ti siempre te encuentra y siempre vuelve. O sea, lo que es para ti es tuyo. Pase lo que pase, pasen los días, los años, las horas. Es tuyo. Y mi esposo es mío. Y le acabo de dar un manotazo al micrófono. Luisafermrtinz me pregunta por qué no celebraron su boda a lo grande. Bueno, la verdad es que desde que habíamos decidido casarnos, nunca tuvimos la idea de hacer una fiesta así súper masiva. Entonces, ¿por qué no hubo fiesta ni pequeña ni masiva? Porque cuando yo me casé, mi mamá estaba aquí en Estados Unidos. O sea, mi mamá no estuvo en mi boda y yo no quería hacer una fiesta sin mi mamá. O sea, yo quiero que esté en mi boda, en mi celebración, mi madre y mi padre, evidentemente. Entonces, yo cuando me casé ya estaba aquí y no allá. Entonces, yo no quería que se perdiera eso. Entonces, lo que tenemos pensado es cuando todos podamos volver a viajar, que mi mamá pueda ir conmigo, hacemos el pari, mi amor. Esta misma chica me pregunta, y la voy a responder porque me parece una pregunta bastante interesante. Y ella me pregunta qué opino del amor a distancia desde mis propias vivencias. Y bueno, miren, es un poco duro porque extrañas mucho a la persona, porque hay momentos importantes en tu vida que no lo puedes compartir con esa persona. Extraña, o sea, extrañar es horrible, 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 horrible. Pero bueno, si la pareja se ama de verdad y si verdaderamente están destinados a estar juntos, la distancia no es nada. O sea, como algo tan insignificante, como la distancia te va a separar de la persona que tú amas. O sea, cómo eso va a ser un factor para que no estén juntos. O sea, cuando tú quieres a alguien, se supone que no puede haber nada, nada, nada en la tierra que te separe. Cuando tú quieres a alguien, lucha. Y si se separan por cosas tan tontas como la distancia, que yo sé que puede ser muy complicado, es que no había tanto amor en realidad. Es muy complicado, es duro. Es bastante duro, pero bueno. Siento que tiene que haber demasiada confianza y demasiado amor. Si no hay una de esas cosas, no va a funcionar. Pero bueno, familia, sí, esas fueron todas las preguntitas por el día de hoy. Al fin un video que no es un haul. Aplausos para mí. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que les haya parecido entretenido, dinámico. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, por favor, no se olviden de dejarme un like para yo saber que les encantó. Y muy importante de suscribirse por aquí abajito, por donde dice suscribirse, para que sean parte de esta familia. También corran a seguirme en Instagram, que por aquí abajito les va a estar apareciendo. Para que vean mis fotitos, mis historias, para que charlemos. Y por último, pero no menos importante, por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo sea un videito nuevo, YouTube te avise así, mira. Así de rápido y no te pierdas de ninguno. Los amo mucho y les mando un besito. Bye. Yo no queriendo hacer hauls de Shane y tengo ahí una caja mirándome, llena de ropa, diciéndome, grábame, 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 grábame. Tengo que grabar un haul de Shane. Tengo hambre y no quiero grabar ahora. Debería grabar ahora porque ya estoy maquillada. Porque si yo no grabo ahora para que yo vuelva a grabar ese video, yo sé que me voy a demorar. En fin, esta es la vida que le he hecho.